La verdad es que hace mucho tiempo que venimos tras de eso y fue no una locura, sino una petición mía porque yo estuve entre accidentes y operaciones estuve siempre al borde de la muerte y prometí que si se chafaba, se salvaba de todo esto íbamos a ser un Cristo crucificado para el Templo San José que no lo tenía Sí, lo hablé a él, pero de 10 veces me retó 12 cuando fui a llamarlo, pero no me importa Pero insististe Sí, insistimos, sí Un tiempo que hubo un lazo, viste, que tuvimos más hernadas después ven, bueno, caramba otra vez y gracias a Dios se cumplió Juan Carlos, contento me imagino y muy agradecido de esta oportunidad para que tu arte quede aquí en este lugar tan especial No, no, sin duda, o sea, el hecho de dejar una imagen en mi pueblo es muy importante o sea, más allá de las bromas que dice el negro de que yo lo reté 12 veces está equivocado 25 veces No, es un gusto y bueno, muy emocionante ver la gente cómo recibe la imagen Me contabas en otra oportunidad que muchas veces realizaste imágenes religiosas pero que nunca aquí para tu querido San Carlos, así que bueno, hoy se dio Sí, hoy se dio Es mi primera imagen de Cristo en San Carlos Centro así que estoy re contento ¿Artísticamente podés decir que quedaste satisfecho con esta creación? Y en realidad uno nunca queda conforme O sea, volvería a hacerlo una y mil veces pero bueno, hasta ahí llegó el hacer la imagen y bueno, estoy conforme, por decirlo de alguna manera